Hola gente de internet soy S4444 y en este vídeo hablaremos Megabluot Tristemente ya fue cancelado por eso todo se fue a la basura por eso reúne a las esferas del dragón para poder revivirlo La primera la encontré en mi casa, la segunda en México la tenían unos malditos reguetoneros La tercera la encontré en Rusia, la cuarta la encontré en Japón la tenía un maldito friki La quinta la tenía un traficante de armas y dragas si ya saben a quien me refiero si a Rugal La sexta la encontré en el fondo del mar La última la encontré en Chapultepec, si yi 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 y al fin las encontré todas Ahora Shenlong sal de ahí para cumplir mi deseo ¿Cuál es tu deseo? Puedo cumplirte solo uno dime cuál es Revive a Megabluo La cantidad de archivos y descargas es impresionante, lo siento no puedo hacerlo ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque puedo ser metido a la cárcel por piratería Bueno como no tienes otro deseo me voy Bueno esto ha sido todo espero les haya gustado adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video